Le digo al señor Jesús Selván García que no se haga verdugo porque él fue el piso todo cochinero en Alpa de Mende, comprando votos, comprando conciencia. Él no tiene amor al pueblo, tiene amor al dinero y ya basta que deje libre al candidato que hable porque en toda la campaña, con todo respeto, el amigo nunca habló. Así que ya es tiempo de que acepten su derrota porque ganamos, ganó el pueblo. Voto por voto, casilla por casilla. Le ganamos el 2 de junio y le volvimos a ganar el 8 de junio en el reconteo. Así que no vamos a permitir. Nosotros confiamos en el Instituto Electoral, confiamos en el tribunal que nos van, le van a dar la razón al pueblo, no a Chilobaila. Eso sí lo dejamos claro y no nos vamos a dejar porque el pueblo ganó, ganó limpio. Hicimos una campaña a ras de suelo y ya basta, ya basta. Y que Chucho Serván ya deje en paz, que deje al muchacho que se defienda. Porque ahí lo carga como títeres. Si ustedes se dan cuenta, el muchacho no habla, es un títeres. Así que, ¿cómo se va a ser víctima cuando él fue el que armó todo el cochinero, comprando votos, comprando conciencia? Vergüenza le debe dar que él es diputado y que se ponga a trabajar y que deje de andar manipulando esta elección que el pueblo de Alpa de Mende la ganó dos veces.